Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el ojo, pongo la baja, ojo por ojo, Miente por diente, poco a poco, muere quien miente, ah, y ah, Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el ojo, Yo pongo la baja, pide perdón, y busque esa malla, Cierra toda la cuenta, hasta mañana, y ah, El que se fue, no voy a ser falta, La fiel de tu carcuchilla La tabla La tabla Que sana ya Si arrató la cuenta Hasta mañana La fiel de tu carcuchilla 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 ¡Gracias!